A mi bebé le ha salido esta mancha en la espalda y pone en internet que se llama mancha mongólica. ¿Eso significa algo? ¿Es malo? Mi bebé tiene estos granitos, le pasa esto en la piel, tiene estas manchitas. ¿Eso es malo? Atención mamá y no te pierdas el vídeo de hoy porque te voy a hablar de nueve hallazgos en la piel de tu bebé recién nacido que se considera normal para que no te preocupes, lo sepas diferenciar e identificar y te quedes tranquila. Comenzamos con las manchas mongólicas. Las manchas mongólicas son áreas de pigmentación azulada o grisácea que se encuentra comúnmente en bebés de piel más oscura, aunque puede aparecer en cualquier tipo de bebé. A menudo se localizan en la región lumbar o en los glúteos. Aunque pueden parecer hematomas, son completamente benignas y no necesitan por lo general gradualmente durante los primeros años de vida. Continuamos con la milia. La milia son pequeñas perancias blancas que suelen aparecer en la nariz, mejillas, frente e incluso en el cuero cabelludo del recién nacido. Estas son quistes de queratina que se forman en los folículos pilosos. Aunque puedan preocupar a los padres, las milias son inofensivas y generalmente desaparecen por sí solas en unas pocas semanas sin necesidad de tratamiento. Seguimos con el eritema tóxico del recién nacido, que no es más que una erupción cutánea común que puede aparecer en cualquier parte del cuerpo del bebé, excepto en las palmas de las manos y las plantas de los pies. Se manifiesta como pequeñas protuberancias rojas rodeadas de un halo de piel más pálida. Aunque su causa exacta es desconocida, se cree que está relacionada con la reacción del bebé a su nuevo entorno. Esta erupción es completamente benigna y desaparece por sí sola en unos pocos días sin necesidad de tratamiento. Seguimos con la erupción del calor o la sudamina, que es una erupción cutánea común en bebés que ocurre cuando los poros de la piel se obstruyen debido al sudor. Se manifiesta con pequeñas manchas rojas que pueden picar o irritar al bebé. Esta erupción suele aparecer en áreas donde la piel está en contacto cercano con la ropa, como el cuello, el pecho, la espalda y la zona del pañal. Mantener al bebé fresco y seco y vestirlo con ropa transpirable puede ayudar a prevenir esta erupción y aliviar las molestias si ya ha parecido. Nevo simplex. El nevo simplex, también conocido como mancha de vino, es una marca de nacimiento plana que puede variar en color desde rosado hasta rojo o morado. Por lo general se encuentra la nuca, la frente, los párpados o la región sacra. Aunque pueda preocupar a los padres, este tipo de marca de nacimiento es completamente benigna y a menudo se desvanece con el tiempo, aunque puede persistir en algunos casos durante varios años. Hemangiomas. Los hemangiomas son crecimientos de vasos sanguíneos que pueden aparecer como manchas rojas planas o abultamientos en la piel del bebé. Pueden variar en tamaño desde pequeños puntos hasta grandes tumores. A menudo los hemangiomas aparecen en la cabeza, en el cuello del bebé, pero pueden ocurrir en cualquier parte del cuerpo. Aunque pueden ser preocupantes estéticamente, la mayoría de los hemangiomas se resuelven por sí solos con el tiempo, aunque puedan requerir tratamientos si afectan la visión, la respiración o la alimentación del bebé. Acrocianosis. La acrocianosis es una condición común en los recién nacidos que se caracteriza por la aparición de las manos y los pies de color azul o morado debido a la falta de oxigenación en la sangre en estas áreas. Es más notable cuando el bebé está expuesto al frío y suele mejorar con el tiempo a medida que el sistema tripulatorio del bebé se fortalece. Aunque puede ser preocupante para los padres, la acrocianosis es inofensiva y no requiere tratamiento. Piel descamativa. La piel descamativa es común en los recién nacidos y puede manifestarse como parches secos y escamosos en la piel. Esto puede ser especialmente evidente en áreas como las manos, los pies y la cabeza del bebé. La piel descamativa hace una respuesta normal a la adaptación al bebé al nuevo entorno y generalmente mejora con el tiempo a medida que la piel de bebé se aclimata al aire y a los cuidados adentro. Pérdida de pelo neonatal. La pérdida de pelo neonatal es común en los bebés durante las primeras semanas o meses de vida. puede ocurrir en áreas como la parte superior de la cabeza, las sienes y la parte posterior del cuello. Esta pérdida de pelo es temporal y se debe a los cambios hormonales en el cuerpo del bebé después del nacimiento. El caballo perdido suele volver a crecer en unos pocos meses. Y con esto ya hemos terminado el vídeo. Aquí te dejo otro vídeo sobre los cuidados del bebé que seguramente te interesa.